Conseguí las mejores armaduras en mi mundo hardcore, lo cual me tomó por lo menos unas 20 horas, pero conseguirla sí que valió la pena, por lo cual si quieres ver este resultado te recomiendo quedarte hasta el final de este video. Bueno y aquí estamos de nuevo, ya esta temporada pues he subido un montón de granjas y lo bueno es que ya tengo muchísimos recursos para recolectar. Ah y sí, también me coloqué a mí mismo ahora en forma de tótems. Hola. De hecho quiero ver el efecto que tiene. A ver. Pues se ve bastante bien. Hagamos otro. Y pues ahora lo que quiero hacer es conseguir pues las mejores armaduras de este mundo. Porque claramente la que tengo, bueno, es bastante buena, tiene protección 4 y rompibilidad, pero claramente puede ser mucho mejor de partida pasando la netherite. Pero también me gustaría tener un kit de armaduras que, bueno, sean versátiles y las puedo ocupar en todo momento. Así que es lo que voy a hacer en este video partiendo por el lugar en donde van a estar las armaduras, que va a ser por acá. Sí, acá está perfecto. Y ok. Bueno, acá hice el lugar en donde van a estar las armaduras. Y en total voy a tener 4, ya que sería una normal, una contra el fuego, otra contra explosiones y otra contra proyectiles. Y las colocaré justo acá. Así que por lo menos donde van a estar, pues está listo. Ahora faltan las armaduras. Así que voy a tener que intercambiar un montón con estos aldeanos. Coloco estos churkers para ir ordenando todo. Coloco este chunque. Rayos, se escaparon algunas abejas. Vengan abejitas. Vengan. Ven hacia acá. Eso entra. Muy bien. Ahora compro cada pieza de armadura que debería tener. Perfecto. Tengo la mayoría. Y ahora conseguí los encantamientos. Ok. Después de todo ese tradeo, pues conseguí varios encantamientos. Al menos estuve recolectando los esenciales. Pero el problema es que me estoy quedando sin esmeraldas. Así que pues voy a tener que ir a la granja de Raids. Salgan ustedes de acá. Tenemos que encontrar al de la bandera. Perfecto. Maté el de la bandera por fin. Y solo recibí un poquito de daño. Venimos para este mecanismo. Y de esta forma comenzamos a recolectar las esmeraldas. Bueno, se comenzó a llenar el cofre que está acá arriba. Significa que todo el resto de dolbas pues está lleno. Así que voy a tener que vaciarlas. Tan solo bajamos épicamente. Colocamos un poquito de piedra. Y coloco acá un horno. Aunque esto no va a ser suficiente. Ya que con este horno puedo pues colocar una hacha y quemarla con una ballesta. Y así obtener algunas pepitas de hierro. Aunque claramente podría ser algo más sofisticado que esto. Pero bueno. Por mientras voy a agarrar las esmeraldas que recolecté. Las que están acá también. Y después vendré con cosas para mejorar eso. Por mientras mejor me dirijo a mi base. Y así puedo volver pues a intercambiar con los aldeanos. Y también voy a tener que darle trabajo a algunos aldeanos. Vamos, salgan para ser esclavizados. Uh, afinidad acuática me sirve un montón. Y a este amigo pues lo dejamos acá. Pero debo continuar buscando encantamientos. Protección contra proyectiles también es el que necesita. Para así obviamente combinarlos y tener protección contra proyectiles 4. Respiración también otro encantamiento que necesito. Uh, empalamiento 5. No es un encantamiento de armadura pero me lo voy a quedar igual. Para así tenerlo por si acaso. Aunque ya lo tenía. Me da agilidad acuática 1. Bueno, mejor tenerlo a no tenerlo. Aunque se me volvieron a acabar las esmeraldas. Entonces ahora que tengo que ir a buscar más esmeraldas. Agarro algunas tolvas que tengo justo acá. Me traigo esta afiladora y pues nos vamos volando justo hasta acá. Matamos al de la bandera y volvemos a este lugar. Armamos este sencillo mecanismo. Y bueno, una vez ya liberé la mayoría. Pues claramente puedo continuar sacando esmeraldas. Ay, no, no, no. Uh, eso estuvo muy cerca. Creo que tengo que tener más cuidado. Pero bueno, al menos volví a conseguir un montón más de esmeraldas. Este quemador de hachas de acá funciona un poco. Al menos me dio unos 8 lingotes. No está mal. Así que podemos volver tranquilamente de nuevo. Y bueno, volvemos donde nos quedamos. Quiero ir a consiguiendo los encantamientos. Y bueno, ya que he conseguido, bueno, varios encantamientos. Y también preocupé el yo que he bajado mucho los niveles. Así que me quedaré un rato acá. Perfecto, ahora tengo 157 niveles. Y también he recolectado bastante oro pues estando acá. Así que he estado bien pues quedarse acá un rato. El único problema es que se acumulan algunas cosas. Bastantes cosas. Justo por estas orillas. Así que esto lo tendré que arreglar en algún futuro. Mientras bajamos épicamente. Qué bueno poder hacer estas cosas porque tengo un montón de tótems. Continuamos tradiando con aldeanos. Uh, protección contra el fuego. Era exactamente lo que necesitaba. Ah, ese amigo de ahí se escapó del agujero. Nadie se escapa del agujero. Nadie se escapa del agujero. Ay, quería sacar unos pocos aldeanos. Y salieron bastantes. Bueno, que sean libres si quieren. Menos este. ¿Quieres entrar? Entra. Así voy viendo encantamientos con dos aldeanos a la vez. Y perfecto. Realmente conseguí la mayoría de encantamientos que necesito pues por cada tipo de protección. Fue un largo trabajo. Pero todavía no son todos los encantamientos que necesito. Ya que necesito por lo menos cuatro de sigilo veloz. Y velocidad de almas. Esos encantamientos necesito por lo menos cuatro de cada uno. Así que vamos a partir por lo más fácil que es velocidad de almas. Solo me dirijo acá. Voy volando directamente a este lugar. Y pues saco todo el oro que tenga. Y pues sí que tenía oro. Y lo que tengo que hacer ahora claramente es... Pues buscar algún piglin. Perfecto. Acá hay uno. Toma. Y esperar a que me dé... Bueno, el encantamiento que me acaba de dar. Bueno, estuve un buen rato con este piglin. Y solo me dio un encantamiento nivel uno. Creo que hay forma más rápida de encontrar el encantamiento. Tal vez yendo a alguna bastión. O haciendo un mejor sistema de tradeos. Por mientras voy a guardar pues estas cosas que recolecté. Así que... Mejor voy a buscar alguna bastión que bueno... Pueda encontrar los encantamientos mucho más rápido. Espero no sea tan difícil encontrar alguna. Bueno, no encontré ningún alrededor. Y si no tengo muchos cohetes. Así que aprovechando haré otra cosa. Subo acá a la torre. Uy. Me lanzo directamente. Para llegar a la granja de pólvora. Veo que estoy en la capa 35. Uy. Así que con esto tengo que subir por lo menos a la capa... Más o menos 160. O 155. Más o menos por acá. Me hago esta pequeña plataforma. Y coloco algunas escaldas para subir. De esta forma me quedo acá. Para poder conseguir un poco de pólvora. Ok, estuve un muy buen rato acá. Veamos cuánto recolecté. Y ok, veamos... ¡Oh, ok! Pues sí que conseguí un montón de pólvora. Me hago algunos cuantos cohetes para que no me falten de nuevo. Para así poder devolvernos con calma. Por mientras guardo todo lo que recolecté. Que fue bastante. Y me dirijo hacia el desierto. Que está justo acá. Para poder sacar un poco de arena. Hay rayos. El problema es que está lleno de monstruos. Bueno, conseguí un montón de arena. Y te estarás preguntando pues... ¿Para qué conseguí tanta arena? O tal vez no te lo estás preguntando. Pero básicamente con la pólvora que recolecté. Que es bastante. Y con la arena que ahora tengo. Pues puedo producir un montón de TNT. Y bueno, he conseguido un montón de TNT. Por lo menos unos 4 stacks. Lo cual es muchísimo. Pero esto me va a ayudar a algo más que necesito. Que pues es... Bueno, bajar a las profundidades del Nether. Para conseguir Netherite. Ya que obviamente las armaduras que tengo que hacer. Van a ser de Netherite. Y esta TNT me va a servir un montón para encontrar eso. Así que comenzamos la búsqueda. Justo acá. Bueno, así que funciona un poco el método. Bastante bien de hecho. Ay, por eso hay que andar siempre con pociones de fuego. Y con varios tótems. Y ok, se me acabó toda la TNT que tenía. Lo acuerda bastante. Pero pude conseguir 24 compras ancestrales. Lo cual, bueno, es una buena cantidad. Pero necesito muchísimo más que eso. Pero al menos para partir por mientras está bien. Entonces vamos a colocar pues estos escombros acá. Para que se cocinen rápido. Guardamos las cosas que te acabo de recolectar. Muy bien, ya está todo fundido. Y esto me dio 6 lingotes de Netherite. Teniendo un total de 7. Y si me venimos a ver cuánto necesitamos. Pues no nos alcanza para todo lo que tenemos acá. Rayos. Así que después iré a buscar un poco más. Mientras voy a hacer algunas pociones signifugas. Tal de esta forma. Perfecto. Y nos vamos en una aventura a buscar bastions. Perfecto. Acá hay una bastión. Pues tiene buenas cosas. Bueno, no tan buenas cosas realmente. Uh. Una es compra ancestral. Uh. Eso estuvo cerca. Bueno, no había nada muy interesante. Así que nos vamos acá. Perfecto. Otra bastión. La cual de hecho tiene bastante oro. Bueno, realmente en esta bastión no hay nada muy interesante. Perfecto. Acá hay otra. La cual está muy bien resguardada. Creo que me estoy arriesgando demasiado al estar justo acá. Rompo. Esto. Me robo todo el oro justo en sus narices. Hay cosas interesantes acá, pero nunca tanto. Y de esta forma me escapo. Hasta ahora realmente saquear bastión no ha sido algo tan rápido para conseguir los encantamientos. Aunque he conseguido algunas cosas bastante útiles. Aprovechando que tengo, bueno, todo este oro. Voy a probar mejor intercambiar con piglins. Perfecto. Acá hay un montón. Ok, me dieron un montón de cosas. Muchísimas cosas. Sobre todo pociones. Aunque tengo por lo menos dos encantamientos de velocidad de alma nivel 3. Así que estoy bastante bien. Así que vamos a volver por mientras. Perfecto. Hogar, dulce hogar. Obviamente guardo todas las pociones que me dieron los piglins. Las cuales son bastantes. Y de hecho puedo mejorar algunas colocándoles un poco de redstone así duran más. Guardo algunas cosas que también me dieron. Y también por mientras los que conseguí de velocidad de alma los puedo colocar acá y acá. Lo bueno es que con los escombros que conseguí tengo 8 lingotes de netride. Me faltan 8 más. Pero como me di cuenta que ya traía con piglins de hecho me daban muchas cosas. Pues voy a hacer un mecanismo a partir de estos materiales de acá. Ya van a ver el mecanismo que voy a hacer. Tan solo nos dirigimos aquí al nether. Siempre es bueno tomarse una poción. Me dirijo a algún lugar donde vea varios piglins. Como por ejemplo acá. Ahora que tengo este mecanismo tan solo tengo que atraer algunos piglins. Al que ve de esta forma. Perfecto. Ahí hay más piglins. Vamos a hacer que me siga. Lo metemos acá adentro. Rayos. Vamos amigos. Dígueme. Eso ven, ven, ven. Y listo. Tengo 3. Con uno más me conformo. Uy acá abajo hay 2. Perfecto. Me costó bastante pero por fin tengo 4 piglins acá adentro. En serio me costó muchísimo hacer esto. Vamos a matar estos gas antes de que me arruinen todo. Al menos este mecanismo ya está listo. Tan solo meto el oro acá. Presiono esto. Y comienzo a soltar el oro y este. Y las cosas que van dejando van quedando en la tolva. Un sistema bastante sencillo. De esta forma puedo tomar un stack de oro. Y de esta forma los piglins van dejando todas sus cosas acá. Le agrego algunos cofres más. Aprovechando también la podría hasta decorar. Ok. Mientras los piglins estaban intercambiando. Yo me divirtí un poco pues haciendo esto. Solamente un pequeño cuarto. Y lo bueno es que los piglins pues sí que me dieron pues muchas cosas. Bastantes. En serio bastantes. Pero lo más importante es que me dieron pues los encantamientos que necesitaba. Tan solo necesitaba dos. Hay muchos más. Pero bueno tengo otros materiales también para el futuro. Porque siempre me tengo que exceder con esto. Me aprovecho de llevar lo más valioso. Y obviamente dejo esto acá que claramente me va a servir en el futuro. La parte buena es que con esto ya tengo la mayoría de encantamientos. Aunque me falta uno. Que es Sigilo Veloz. Y ese está en bueno la Sanción City. Básicamente donde está el guarden. Así que lo que tengo que hacer ahora pues es buscar la Sanción City. Y conseguir por lo menos cuatro encantamientos de Sigilo Veloz. Al menos si es que quiero tener la mejor armadura. Podría dejarlo pasar. Pero bueno vamos a intentarlo. Entonces básicamente que es lo que tenemos que hacer. Es buscar algunas grandes montañas. Que no sean estas donde estoy yo. Porque justo debajo de las montañas se coloca la Sanción City. Así que vamos a buscar alguna montaña que sea generada nueva. No como las que tengo acá. Por lo cual obviamente vamos a viajar un poco. A ver a esta no había venido. Tal vez podría intentar bajar. Ok al parecer acá no hay nada. Un poco de hierro no está mal. Siempre es bueno recolectar los materiales que encuentro. Por ahora todo se ve bastante nor... Mal. En serio esto fue muy sencillo. No esperaba encontrar a la primera. Uy. En serio no esperaba para nada encontrarlo a la primera. Rayos ya lo estoy llamando. Amigo. Hubiese sido bueno venir con una poción. Pues de caída lenta. Así estas cosas nos suenan. Vamos de forma muy lenta. Con mucho cuidado ya que no viene para nada preparado. En serio no esperaba encontrarlo tan rápido. Creo que acá arriba hay algunos cofres. Ay amigo. Ya. Sigilo veloz. Tengo una. Listo. Lo llamé tres veces. Me voy. Vamos con cuidado. Lo mejor podría ser un portal. Bueno de hecho después de eso traje obsidiana. Y conectar esta Cien City por medio de la Nether Hub. Sí lo voy a hacer. Pero tengo que buscar un lugar que sea ideal para eso. Ayos. Ay por qué. Está muy cerca. Así que mejor me voy a alejar un poco. Por ahí Anderguarden matando a mobs. Esto tengo que hacerlo con mucho cuidado. Aprovechando por acá colocaré el portal que me lleve hasta Ancyon City. Perfecto. Y seguimos buscando. Ah ok. Este nuevo apareció. Y está justo ahí encima. ¿Qué tiene que estar tan cerca? Amigo mejor me escape. Ese guarden ya me había encontrado. Habría estado muerto. Matamos a... Uh. Me dio un logro. Estos mobs de acá. Hay un poco de diamante acá. Siempre viene bien. Ay. Ah perfecto. Yo en serio como odio este lugar. Ya que no he podido recolectar casi nada. Ya que me aparecen bastantes guardens. Así que voy a intentar antes primero salir de acá. Uy justo acá encima hay una mancha. Pero a pesar de que tiene varias cosas. Mejor me voy de acá. Perfecto. Lo que me faltaba. Una cueva. Rayos. Ah amigo. Por fin pude salir. Por mientras me voy a devolver a mi casa. Ah hogar dulce hogar. Saco un poco más de obsidiana. Me dirijo acá a la Netterhub. Me dirijo a las coordenadas en donde dejé el portal. Obviamente lo prendo. Y lo conectamos. Justo acá está Ancient City. De esta forma puedo volver las veces que quiera. Así puedo saquear con más calma esto. Uy hay cosas interesantes. Vamos con mucho cuidado. Vamos donde hay más cofres. En serio no me gusta estar por acá. Uh. Por acá está la entrada a este lugar. Mirá que acá abajo hay experimentos con redstone. Muy interesante. Ok. Por acá hay algunos cofres. Pero hay un montón de chilladores. Y lo velo. Y lo velo. Ok mejor me voy. Perfecto conseguí otro sigilo veloz. Aunque todavía me faltan algunos por encontrar. Pero no me voy a preocupar mucho de eso ahora. Al menos de esta forma ya tengo otro sigilo veloz. Tan solo me faltan pues dos más para los que tengo acá. Así que tengo que volver a ese lugar. Ok. Pensando un poco de las cosas que puedo llevar para defenderme del guarden. Pues se me ocurrieron algunas. Las cuales son. Bueno agarrar un montón de polvo de nieve. Perfecto. Nos dirigimos hacia acá. Y con este polvo de nieve. Pues lo colocamos en algunos lugares estratégicos. Donde podría hacer eso. Rayos. Eso no estuvo muy bien. Es un lugar como este. Perfecto. Eso. Vete. Coloco esto por acá. Y esto ya es una trampa contra guardens. De hecho podría probarla. Rompo esto de acá. De esta forma se aparece el guarden. Esta viene hacia acá. Perfecto. Que me siga sin ningún problema. Solamente con cuidado. Está acá cerca. Está acá al lado. Está acá al lado. Eso. Ven. Acércate. Acércate por acá. Ven. Y ahí se hunde. Y de ahí no puede salir. Una trampa muy sencilla para él. Y de esa forma de hecho ni siquiera sale de ahí. Lo puedo matar fácilmente creo. Bueno. Y de esa forma hemos matado a un guarden de forma muy sencilla. No digo catalizador. Pero estas cosas no sirven tanto realmente. O a lo mejor sí. Pero no me sirve tanto ahora. Pero continuemos con lo que estaba haciendo. Que era buscar encantamientos. Vamos. Donde hay más cofres. Solamente encuentro santuarios. Perfecto. Hay un cofre justo acá. Rápido. 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 Y a correr. Y de ahí de hecho conseguí dos sigilos más. Perfecto. Desapareció. Abro este otro cofre. Rápido. 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 Tengo que pasar por acá sin tocar esto. Porque justo tuve que pasar por un paseo así. Ok. Pero creo que ya me alejé bastante de él. Sí. Creo que está bastante lejos. Hay un par de cosas más acá. No. Nada interesante. Mejor vámonos de aquí. Guardo las cosas importantes claramente. Nos vamos volando hacia el portal. Y perfecto. Justo tenía que aparecer otro guarden cuando estoy a punto de irme de acá. Lo bueno es que tengo la trampa justo aquí. Eso. Acércate a mi trampa. Acércate. Y genial. De esta forma ya me puedo ir libremente. Nos devolvemos. Y por fin tenemos pues todos los encantamientos necesarios. Me tomó bastante trabajo conseguirlos todos. En serio mucho trabajo. Pero lo bueno es que ya los tengo. Entonces ahora que organicé todo. Me genero una afiladora. Y acá mismo pues tomo las armaduras que tengo acá. Le quito sus encantamientos. Y las comienzo a armar. Ok. Me quedé casi sin niveles por encantar todo esto. Tengo tres niveles. Y obviamente eso no es suficiente para encantar el resto. Al menos me alcanzó para todos los cascos y algunas pecheras. Pero claramente falta el resto. Así que voy a tener que quedarme pues un rato acá en la granja de oro. Ok. Conseguí muchísimos niveles. 221 para ser exacto. Y me dirijo pues obviamente acá a la Netherhook. Au. Ay verdad que no he dormido en días. En muchos días. Por acá. Perfecto. Así que voy a continuar por acá. Y bueno. Nuevamente me he quedado casi sin experiencia. Solamente me faltan las botas. Exactamente lo único que me falta. Pero en serio. Gasté muy rápido 220 niveles. Y alcancé a colocarle Netherhook solamente a una armadura. Me queda para otra más. Que la voy a colocar a la que tenga puesta. Así que continuamos con. Pues conseguir experiencia. Perfecto. 102 niveles. En serio. Estuve otro largo rato acá. Me vengo también un rato acá a la granja de pólvora. Para obviamente conseguir más TNT. Uy. Ya se hizo de día. Bajamos como siempre épicamente. Se recolectó una más o menos buena cantidad. Creo que necesito mucho más que esto realmente. Pero primero quiero terminar de encantar las cosas. Y en serio. Otra vez me quedé sin experiencia. No pensé que iba a necesitar tanta. Así que bueno. Volvemos a este lugar. En serio. Este lugar ya parece mi casa. Quedándonos obviamente aquí. Perfecto. 103 niveles. En serio. Espero sea la última vez que tengo que venir hacia acá. Colocamos los últimos encantamientos. Perfecto. Voy a aprovechar de colocarle Netherite a mi armadura personal. Muy bien. Y por fin tengo la armadura de Netherite. Y de hecho con los mejores encantamientos. Al menos para la categoría protección. Porque acá también tenemos las mismas armaduras. Pero cada un especialista en su área. El problema es que obviamente me faltan 8 lingotes de Netherite para cubrir estas dos. Y también tengo que comenzar a colocarlas acá en su lugar. Entonces una vez ya tengo todo ordenado. Nos vamos hacia acá. De nuevo está la granja de pólvora. Y nos volvemos a quedar acá. Consiguiendo pólvora. Oh, ok. De nuevo me quedé bastante tiempo. Bajamos otra vez. En serio. He estado afectada gran parte de este tiempo. Pero uf. Al menos tengo un montón de pólvora. Así que es bastante. Me dirijo nuevamente al desierto. Para obviamente sacar más arena. Perfecto. Bastante arena. Y con toda la pólvora. Y toda esta arena. Pues hago un montón de TNT. Perfecto. Casi 3 stacks. Espero realmente sea suficiente. Y espero que por última vez tengamos que ir al Nether. Ya que vamos a necesitar bastante Netherite. Y perfecto. Conseguí pues 36. Y el pico de hecho quedó bastante dañado. Pero creo que es más que suficiente. Dejamos obviamente todo esto cocinando. Y mientras eso se cocina. Pues voy a decorar un poco este lugar. Algo como esto. A la que traigo puesto. Igual le voy a hacer una bastante bonita. En la parte de la armadura protección contra las flechas queda bonito así. El lugar en donde va a estar la armadura contra explosiones. Me gusta algo así. Y así tengo los 4 espacios en donde van a estar pues las armaduras. Lo bueno es que la Netherite ya se cocinó. Saco un poquito de oro. Y obviamente hago los lingotes de Netherite. Para terminar pues de transformar en Netherite estas armaduras que tengo acá. Y pues colocamos todo en su lugar. Cambiamos un poquito el techo. Y listo. Ya tengo un lugar donde está la armadura resistente al fuego. Mi armadura personal. La que es resistente contra las flechas. Y la que es resistente contra explosiones. Por fin tengo todo el pack de armaduras. Que de hecho fue más difícil de lo que pensaba conseguirlo. Ya que estuve gran parte del tiempo recolectando muchos materiales. Por lo cual si te gustó este video no olvides dar un like y suscribirte a este canal. Te dejo con este otro video para que no te aburras. Y este otro que es bastante bueno. Dale presión a alguno de estos dos videos rápido antes que termine este video. Rápido. No, no. Antes que termine este video. No, 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 no.